Y todos con la mano arriba, 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 arriba Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente el famoso Tercho y su pequeña Fernanda y las estrellas del éxito Oye nada más que cuñón Yesenia Zambrano La que representa el West New York, New Jersey Póngale sabor Música Alex Santos, sonido Bronx en Nueva York Oye nada más que cuñón Música Música Rodrigo Flores, el inconfundible Y si quieres cumbia Quintana Música Juni Peralta La dinastía Peralta Romero en Atlantic City Música Grupo Quintana Música 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 Música